3, 2, 1 de verdad muy agradecidos por este espacio que nos dan y muy contentos se escucha la audiencia que ahorita están esperándolos que suban al escenario mucha gente ya esperándolos a través de los años ustedes tienen bastante trayectoria si de verdad que nos da bastante gusto y muy agradecidos con nuestra gente que siempre nos han apoyado es para nosotros una satisfacción de verdad el hecho de que así está tanta gente a los eventos donde estamos y en esta ocasión aquí en Los Ángeles de verdad aquí en Pico Rivera pues que bonito se siente porque es un lugar muy importante, una catedral de los eventos y de verdad que para nosotros un honor estar presente en este gran escenario todo ese éxito no se forja de noche a día me imagino que han sido muchísimos años de sacrificio y mucho trabajo pues uno le pone todas las ganas del mundo pero nuestra gente es muy sincera nuestra gente de verdad que es muy muy bonita caray yo creo que los grupos que queremos trabajar nuestra gente siempre nos echan la mano con nosotros nos ha sucedido ya tenemos bastantes años trabajando pero no únicamente se debe a la trayectoria tan larga sino también se debe al hecho de que los muchachos han tenido muy buena inquietud con los temas que han grabado que hemos grabado, perdón y de verdad que yo creo que eso ha sido muy fundamental en nuestra carrera y hablando de recién grabado ahorita están promocionando su más nuevo disco que ahorita nos van a platicar un poco del propósito de este nuevo disco claro que sí, un disco titulado en la cantina que se han desprendido varios temas que la gente nos ha aceptado muy bien uno es Infieles ayúdeme primo nos tenemos que olvidar nos tenemos que olvidar quien sabe tú por mujeres como tú mi pecado hay canciones inéditas y canciones que son cover yo creo que es una característica muy particular de Conjunto Río Grande de verdad que la combinación de este tipo de melodías nos han dado por ahí pues el éxito que hemos tenido con nuestra gente ¿cuál es la diferencia entre la audiencia cómo lo reciben en México que aquí en los Estados Unidos? pues de verdad que para nosotros es muy importante nuestra tierra querida de hecho siempre que andamos por acá en Estados Unidos tenemos lo gritamos con todo el corazón venimos de nuestro México porque la misma gente que nos apoya allá en nuestra tierra es la gente que encontramos aquí en Estados Unidos claro que aquí nos miran con más ganas nos miran con más este es más expresiva la gente porque tanto tiempo sin ir a la tierra verdad pues un poquito se aliva también la nostalgia cuando ven a Conjunto Río Grande y recuerdan por allá aquellas polvaderas que nos aventamos allá en los bailes y yo creo que por eso es muy bonito el público de Estados Unidos pero repito reitero fundamental para nosotros nuestra gente mexicana tanto en México como aquí en Estados Unidos este ahora cambiando un poquito más del tema quiero saber un poco más del vestuario de ustedes quien quiere contestar esa pregunta me encanta mucho el verde que luce mucho de frente a nuestras cámaras a ver hay que hacer la pregunta de este lado déjame decirte lo estamos estrenando especialmente para la gente que nos viene a ver aquí a Pico Rivera este pues ahorita no se encuentra aquí mi tío Javier él se encarga de la selección de los trajes de mandar a los trajes esto nos lo están haciendo en Zacatecas es la primera vez que usamos los trajes de esta persona y hasta las botas las botas que están combinadas con las chamarras lo que me encanta y todo todo es de personas artesanas de nuestro México querido y pues gusta gusta la gente nos gusta a nosotros y pues contentos contentos de usar nuestros trajes vaqueros 100% norteños y bueno hablando ya que estamos bueno ya lo de las redes sociales donde la gente puede encontrar a Río Grande para seguir promocionando escuchando su música nuestra gente nuestros muchachos del grupo son muy inquietos les gusta mucho meter también en las redes sociales y de verdad que para nosotros es un vicio la verdad bueno es un vicio pero necesario a la vez porque se ha vuelto un medio de comunicación muy importante y es indispensable para nuestro trabajo yo creo que no hay mejor forma de estar en contacto con nuestro público hay muchas cosas que tenemos que dar a conocer y aprovechamos siempre este medio Juanito es el que tiene la dirección que es el más inquieto por favor Juanito por favor para que toda la gente comience a seguir claro que sí el vicio el vicio el Facebook nos pueden encontrar como Conjunto Río Grande el Twitter es igual Conjunto Río Grande y obvio este videos en YouTube pueden ver muchos videos de nosotros en vivo nuestros videos que hemos realizado últimamente de las canciones más bien que se prenden del disco más reciente ahí nos ve la gente y sabe de cabo a rabo lo del Conjunto Río Grande eso es todo ok y un pedacito de quizá algo nuevo en este disco por favor que nos puedan compartir déjame presentarte a mi hermano que es la voz principal si por favor vámonos de este lado vámonos de este lado para escuchar bien la voz una disculpa porque por allá nos detuvimos con los públicos que estaba ahí tomando fotos no pero si alcanzaron si alcanzaron lo tapte a la cámara bien hermano soy Chonaranda una de las voces de Conjunto Río Grande y vamos a cantar un pedacito que se llama Infieles que es la canción que estamos promocionando dice así quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo y que importa si sospechan los mujeres tu mujer o tu marido tu y yo durmiendo con los enemigos dos seres que jamás hemos querido un pedacito por ahorita cantárselas en vivo que le parece no pues son los infieles no son los infieles así es es la canción de infieles es un tema de Romeo Santos es un tema un cover que quisimos hacer de la forma norteña y la gente lo aceptaba muy bonito muchas gracias por eso y el video tienen video para esta canción haces un video también un video muy pornográfico que hicimos por ahí híjole pornográfico con las rolas pornos bien cachondo no se crea es un video muy hermoso que se hizo un rio grande por allá también hecho por gente de los muchachos que hicieron el video son completamente referencias y pues oiganme bien contentos porque la gente lo aceptaba muy bonito muy bien y ojalá que la gente siga apoyando y aceptándonos como lo han hecho hasta ahorita y bueno para culminar nuestra entrevista nos despedimos de nuestros amigos de conjunto río grande hasta la próxima ¡Gracias!